¿Qué tal gente de las 4 naciones? Bienvenidos a este nuevo lunes de video aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy nos venimos a reunir para responder a una de las preguntas que me han dejado en los comentarios y como hoy es video de lunes y no viernes de teorías, la pregunta que ya vi que varias personas me hicieron sobre cómo sería si Ang estuviera vivo para la leyenda de Korra, o sea que en lugar de Korra fuera Ang el avatar, quedará pendiente hasta el viernes pero ya se está trabajando en ese video. Así que bueno, aclarada esa situación ahora sí los dejo con la pregunta que me hicieron, la cual dice ¿Cómo sería de existir una quinta nación? ¿Cómo se representarían? ¿Y qué elemento dominarían? Y este es un tema bastante interesante para tratar el lunes porque querida persona que hizo esta pregunta, ya existía y de hecho existe una quinta nación en el universo avatar. Pero bueno, no nos brinquemos los pasos, no lleguemos rápidamente a las conclusiones, vayamos ahora sí con el intro y con el tema del día de hoy que como ya dije es ¿De existir una quinta nación? ¿Cómo sería? Beba el jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡qué refrescante! Como escucharon bien al inicio del video, antes del intro, ya existía una quinta nación en el universo de avatar, más específicamente en los tiempos de Kyoshi y esta quinta nación eran los piratas. De hecho, uno de los eventos que detonan el poder de Kyoshi y las sospechas de que ella es el avatar, ocurre gracias a un ataque provocado por esta dicha quinta nación. Si no han podido leer los libros, descuiden en la página de Facebook, los voy a poner en un link para que vayan directo a un Google Drive y los descarguen y en el video que está apareciendo aquí arriba, en la descripción pueden encontrar el mismo link y llegar a los libros. Esta quinta nación, como lo dije, se conformaba por piratas, la cual era una mezcolanza de maestros tierra, maestros agua, maestros fuego, personas del reino tierra, personas de las tribus, personas de la nación del fuego, todo un conjunto e inclusive hasta me atrevo a decir que había para alguno que otro ex monje del aire que se unieron a estos piratas. Pero no quiero que se confundan con los Daofei o con los criminales de tierra a los que se enfrenta Kyoshi en sus libros, ya que ellos como tal no forman una nueva nación, sino que más bien forman parte de los rezagados de la misma nación de la tierra, pero como tal no se consideran ajenos a ella. No respetan ni el gobierno, ni las leyes, ni las normas, y nada, pero pues para ellos les sigue pareciendo que son maestros tierra y que son del reino tierra. A diferencia de los piratas de la quinta nación, que ellos de hecho piden que se les expropie ciertos territorios, ciertas islas, piden su independencia y piden ser tratados como si fueran otra nación. Y en el libro de La Ascenso de Kyoshi aparece todo esto en los episodios donde el falso avatar, este Jun, firma como que un tratado de paz para que los piratas dejen de atacar a barcos de la tribu agua del norte y puedan seguir navegando libremente, siempre y cuando ayuden tanto a la tribu agua del norte como a la nación del fuego como al reino tierra de ocurrir una guerra. Desafortunadamente, y alerta de spoilers, en ese capítulo los piratas traicionan el tratado, hacen un ataque sorpresa y como tal pues esta Kyoshi y sus compañeros se ven en la penosa necesidad de destruir toda la flota organizada de piratas y ahí se podría decir que murió la quinta nación. Pero como bien vimos en Avatar la leyenda de Aang esto no ocurrió, los piratas siguieron existiendo, con la única diferencia de que como tal ya no están organizados en un tipo sindicato o en una tipo sociedad, sino que están rezagados pues como piratas, pero aún así dentro del universo Avatar eso sería lo más cercano que se tendría a una quinta nación oficial. Lo que sí puedo decir es que no es seguro que no vuelvan a tocar este tema en futuras series, probablemente lo exploten un poco más, veamos más de esas cosas, más de esta quinta nación. Y para responder la otra parte de tu pregunta de cómo sería su control, cómo sería su organización, creo que los miembros de esta quinta nación, la nación de los piratas, serían bastante poderosos en cuanto al control de los elementos. Porque al ser una nación conformada con una mezcla de todas las naciones, los diferentes tipos de control se complementarían y aprenderían movimientos de agua, o movimientos de aire o movimientos de tierra o así sucesivamente y se estarían ayudando, lo que les daría una mayor versatilidad no solo en el combate, sino a la hora de explotar el uso de su elemento. Tácticas que tanto Airo, Zuko y Ang utilizan en sus estilos de pelea. Algo que sí me gustaría ver es ya una quinta nación bien establecida, algo así como en Piratas del Caribe que tienen una isla propia de los piratas y ahí van a intercambiar, a comerciar y hacer otras cosas que hacen los piratas, estaría padre que uno de los conflictos del nuevo avatar sea ese, instaurar una quinta nación conformada pues por estos piratas. Además de todo eso, querido amigo que hizo la pregunta, no me puedo cerrar solamente a hablar de los piratas, cuando en la leyenda de Korra existe Ciudad República y en general la República Unida de Naciones, que es todo el territorio que abarcaban las colonias de la Nación del Fuego en el Reino Tierra. De una forma muy técnicamente, si tú quieres, esa sería una quinta nación, pero no puedo extenderme mucho hablando de ella, porque lo único que se diferenciaría con los piratas es que ellos sí serían legales, sí respetarían las leyes y sí tendrían sus normas, como vimos en la leyenda de Korra que hace la República Unida de Naciones. Pero fuera de eso sería más o menos lo mismo, una nación conformada por una mezcla de varios ciudadanos de otras naciones que buscaron una mejor vida ahí, se instauraron ahí, hablaron con gobiernos del Reino Tierra, de la Nación del Fuego, de la Tribu Agua y de los Nómares Aire y establecieron su territorio ahí, la famosa República de Naciones. De hecho, eso se termina de reafirmar tras la caída de Kubira, porque como recordamos, ella quería unificar todo el Reino Tierra y lo que es Saofu y Ciudad República no los consideraba independientes, los consideraba parte del Reino Tierra e intentó controlarlos, pero al perder y al fracasar, y a este Wu ya no querer instaurar la monarquía, sino la democracia me parece, ahora sí Ciudad República ya es completamente otra nación, e inclusive creo que hasta Saofu ya tampoco es parte del Reino Tierra, así que ya no solo hay cinco naciones, hay seis. Y Saofu se podría considerar la nación de los maestros metal. Porque sí, entiendo perfectamente que la pregunta que hiciste iba más del lado de que yo me inventara una nueva nación con un nuevo elemento, pero lo he dicho antes en este canal y lo repito. Algo que tiene muy chido la leyenda de Anki y la leyenda de Korra es que a pesar de tratar temas de fantasía, como lo es el control de los elementos, lo hacen con cierto cerebro, o sea, le meten tantita cabeza y le dan verosimilitud a las cosas para que tengan un sentido y no se vea nada más de pendejadas puestas al azar. Entonces no hubiera estado tan chido que yo llegara, me sentara aquí y dijera Ah, no, sí, güey, la quinta nación va a hacer de cuenta una isla que salga del fondo del mar y ahí estén los maestros silicio de Tuxteno. Porque simple y sencillamente no tendría ningún sentido. Ahora, ya para concluir, te puedo dar la otra posibilidad que a mí se me ocurre de que llegue a existir una quinta nación y es los leones tortuga. Algunos miembros del fandom están súper seguros de que todos los leones tortuga se extinguieron, que el último era el que le dio a Anki la habilidad de la energía control y después se murió, pero yo no lo creo. Si se acuerdan del video, los leones tortugas son los dioses del universo Avatar, yo pienso que estos se tratan de seres inmortales que no mueren, sino que más bien desaparecen. Algo así como la isla que desaparece de las mil y una noches, creo que me parece que sacaron esa historia. Algo más o menos así, se sumergen y no vuelven a salir en unos cuantos miles de millones de años. Entonces, si alguna vez llega a ocurrir un súper conflicto, todavía más cabrón que la guerra de los 100 años, es probable que los leones tortuga emerjan y se unan para crear una nueva como tal masa continental y de esta forma que se crea la nueva nación, cuyo elemento representativo sería la energía control. Así que creo que con eso podemos cerrar perfectamente el video. Ya hablé de que sí existe una quinta nación en el universo Avatar no establecida, que para la leyenda de Korra abrieron otras nuevas naciones y hasta inclusive te di una posibilidad de una nación nueva con un elemento propio, que sería la nación de los leones tortuga con la energía control. Así que bueno, gente de las cuatro naciones, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, les haya divertido. Ya saben que si fue así, pues me apoyan demasiado suscribiéndose a este canal, compartiéndolo con sus amigos y dándole like para así llegar a más personas. Yo me despido, recuerden que nos estaremos viendo para el miércoles y para el viernes con nuevos videos. El viernes de teorías ya está más que cantado, así que estén atentos, cuídense mucho y recuerden que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.